La palabra principal es el capítulo 4 de Efesios. La escena es crecimiento. Punto 1. Esfuércense por mantener la unidad. Versículo 1 al 6. Punto 2. Cada uno siendo responsable de su cargo, edifiquen la iglesia. Versículo 7 al 12. Punto 3. Crescan hasta la medida de Cristo. Versículo 13 al 16. Punto 4. Quítense el ropaje de la vieja naturaleza y vístanse del ropaje de la nueva naturaleza. Versículo 17 al 24. Punto 5. Sean de edificación. Versículo 25 al 32. Punto 1. Esfuércense por mantener la unidad. Versículo 1 al 6. Leamos el versículo 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El apóstol Pablo dijo, yo, que estoy preso por la causa del Señor, también en el capítulo 3, versículo 1, dijo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo menciona seguido de que está en la cárcel. Esto no dijo para, esta palabra para alardearse. Sino que lo hizo para hacer saber del sufrimiento que padecía Pablo por el Evangelio y la iglesia, y que esta palabra de exhortación les llegara y las obedeciera. También lo dijo para que estuviera dispuesto los fieles a sufrir por causa de Cristo, porque era inminente que debían padecer. Dijo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Creer en Jesús no es porque yo tengo fe para creer, sino que Dios nos llamó, por eso podemos creer. Por eso dijo que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de Dios para con nosotros? ¿Por qué es el propósito del llamamiento de Dios para con nosotros? Es para que vivan de una manera digna. Dios nos llamó para que vivamos asemejando cada vez más a la imagen de Dios. También para que los fieles formados en la fe puedan ser llevados al reino de los cielos y vivan alegres con Él. Por eso debemos ir asemejándonos a la imagen de Dios. Hay que ser dignos sujetos de amor de Dios. Versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dijo, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En Mateos 11, versículo 29, dijo que Jesús es manso y humilde. Por lo tanto, aprender a ser humilde y manso es aprender a Jesús. Debemos ser humildes, no enfocados a su autoafirmación ni a su propia voluntad. Sino se debe hacer enfocado a la voluntad de Dios y para Dios. Ser manso lleva a recibir bien la guía y la voluntad de Dios. Todo aquel que quiere hacer para sí es pecado. Los fieles solo podemos hacer la sobra por fe si desechamos la mentalidad de para mí. Los pastores también, si hacen el ministerio para sí mismo, eso está mal. Solo lo que hacemos para el Señor es lo bueno. En Romanos, capítulo 14, versículo 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso, siempre que vivamos para el Señor, estaremos viviendo bien. Y dijo que Dios rechaza a los orgullosos. A los humildes da gracia. También en Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Al orgulloso le sigue la destrucción, a la eternidad el fracaso. Por lo tanto, todos fieles debemos ser humildes y mansos. En el versículo 2, dijo, Y amable, paciente, tolerantes unos con otros en amor. Debeo por perdonar el mal que ha hecho el otro, ser pacientes y tolerarlos en amor. Cuando un padre lo ama, lo hace de esta manera, perdonando y esperando a que regrese. Nosotros, con respecto a otros, debemos perdonar y tolerar en amor. Todas las cosas hay que hacerlo en amor. En Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice, Si no perdonamos el pecado de otros, Dios tampoco perdonará nuestros pecados. Hay que ser muy paciente. Muchas veces, la sobra de fe se hace perseverando. ¿Cuándo vendrá la lluvia? Si se cosechará bien. O no se hará bien, no lo sabemos, pero hay que esperar con paciencia. Entonces, cuando llegue el momento, la cosecha dará su fruto. Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Podemos gozar de paz si estamos viviendo en el mundo espiritual. Cuando odiamos a alguien, nuestro corazón está en perturbación y permanezca en preocupación, no tendremos paz. Cuando estamos llenos de pensamientos complejos, angustias y preocupaciones, no tenemos paz. En ese momento, hay que entrar a su aposento íntimo. Hay que buscar a Dios en oración. Cuando lo hagamos así, todas las cosas complicadas se resolverán y vendrá la paz. Y también se llenará nuestro corazón de amor. Por eso es vínculo de la fe. También es unidos en espíritu santo. Por lo tanto, el mundo del espíritu santo es mundo espiritual, el mundo del espíritu santo. Es mundo de amor, mundo de luz. Todo se hace uno. Por eso dice aquí, esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La iglesia, que tiene como cabeza a Cristo, debe ser uno. La iglesia también. La iglesia debe ser uno, siendo la cabeza de la iglesia de Jesucristo, y no pasarse peleando y discutiendo. Versículo 4 Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La iglesia se hizo uno por cabeza a Jesucristo. Hay iglesia tangible e invisible. La iglesia tangible es la visible. La iglesia invisible es la iglesia verdadera, es la iglesia espiritual. Esa reunión que se reúne por fe en Jesucristo, esa es la verdadera iglesia. La iglesia, la reunión donde cree en Jesucristo, es la verdadera iglesia, y esa iglesia se debe mantenerse unido. Por lo tanto, dice en el versículo 4, cuando dice hay un solo cuerpo, se refiere que es uno solo la iglesia espiritual. También dijo, y un solo espíritu. Es el Espíritu Santo que hace que creamos en Jesucristo. También dijo así, como también fueron llamados a una sola esperanza. La esperanza celestial, la esperanza acerca de Dios, todo es igual para todos los fieles creyentes. Versículo 5 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso, el hecho de que digamos, un solo Señor, significa que toda la verdadera iglesia, todos los fieles, creemos en un solo Jesucristo. Es decir, que somos salvos por creer en Jesucristo. También una sola fe. Nuestro Dios es solo uno. También la doctrina de creer en la redención de Jesucristo es uno. Que cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, el bautismo en el nombre de la Trinidad que nos da a los renacidos, también es una sola. Versículo 6 Versículo 6 Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Todos los fieles servimos a Dios Padre. Como el Padre es uno solo, todos los fieles debemos unirnos y ser un solo cuerpo. Además, nuestro Dios ha unido todas las cosas y permanece en medio de eso. Es Dios creador y soberano. En cuanto a la relación de vida espiritual para nosotros los fieles en nuestro Padre. Todos los escogidos por Dios los servimos como Padre. También nuestro Padre es creador de todas las cosas y soberano Dios. Por eso todos los fieles somos uno en el Señor. Punto 2 Cada uno siendo responsable de su cargo, edifiquen la iglesia. Versículo 7 al 12 Versículo 7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Dios ha dado a cada uno de los fieles dones. Dijo, se nos ha dado gracias en la medida. Aparece desde el versículo 11. Se habla de cargos como apóstol, evangelista, pastor. Según sus medidas ha dado esta gracia. Versículo 8 Por esto dice Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esta palabra lo ha citado de Salmos 68, versículo 18. Cuando ascendió, está diciendo de la resurrección y ascensión de Cristo. Luego, se llevó consigo a los cautivos. Esto es cuando Jesús resucita y asciende, venció al diablo y se lo llevó cautivo al diablo. Es decir, dijo que se llevó consigo a los cautivos. Jesús cuando resucitó y ascendió, venció a la muerte, al pecado y al diablo. Jesús resucitó y ascendió a la muerte, al pecado y al diablo. A los fieles que estaban cautivos por el diablo, Jesucristo, tomándolo cautivo, los lleva a Dios. Dijo, y dio dones a los hombres. Esto significa que le dio al Espíritu Santo como dones. Versículo 9 ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Dijo que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas. Se refiere a la ascensión de Jesucristo. De que Jesús ascendió, significa que se rebajó hasta lo más bajo y vino a esta tierra. Dijo también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. ¿Cuál es el motivo por lo que Jesús vino encarnado en cuerpo mortal y descendió hasta lo más bajo de esta tierra? El motivo por lo que Jesús descendió hasta lo más bajo es para salvar a su pueblo escogido. Para dar al Espíritu Santo. También, como vemos en el versículo 10, para llenar todas las cosas. Versículo 10 El que descendió en el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús ascendió y se engrandeció grandemente. El que se engrandeció va a llenar todas las cosas creadas. Los beneficios de la salvación de Jesucristo alcanzan hasta toda la creación. Dios salvó a su pueblo escogido. También, el gobierno, la justicia y el amor alcanza abundantemente hasta la creación. Versículo 11 El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Acá aparecen los cargos de la iglesia. Apóstol Es el cargo que le ha dado a los doce apóstoles y una sola vez en el tiempo de los apóstoles. Apóstol significa el que es enviado. Ellos vieron directamente a Jesús resucitado. Y tuvieron el privilegio de registrar la Biblia mientras proclamaba de Jesús. Luego aparece el cargo de profetas. Antes, en el tiempo de la iglesia primitiva, estaba el cargo de profeta en forma aparte. Pero ahora es lo mismo que pastor o copastor o evangelista. También está el cargo de evangelista. Hoy en día en las iglesias están los cargos de pastor, copastor, maestro, colaboradores, líderes. Dentro de la iglesia hay variados cargos. Dando esos cargos hacen levantar la iglesia y obrar para tal. A cada uno Dios les repartió, según su medida, dones y los puso a cargo. Hay que ser fiel a ese cargo y a los dones utilizándolo bien. El ojo tiene que ser ojo. La mano tiene que ser mano. Si todo quisieran ser ojo, el trabajo no saldría bien. La iglesia también es lo mismo. Hay que ser fiel a cada uno cumpliendo bien el cargo que tiene. De esa manera hay que ir levantando bien la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tiene que existir pie para poder caminar y orejas para poder escuchar. Todos tenemos cargos diferentes. Siendo fiel en el lugar que le asignó, siendo útil, de esa manera la iglesia podrá marchar bien. Versículo 12 A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En la iglesia hay varios cargos. El motivo de por qué Dios ha dado distintos cargos. Como dice en el versículo 12, para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Para que capaciten las distintas partes débiles de cada uno y se ayuden mutuamente y vayan edificando el cuerpo de Cristo. Había una pareja. El esposo es ciego. Y la esposa no puede caminar. Pero esta pareja tiene algo en que se ayudan. La mujer se convierte en los ojos del esposo. Y el hombre en las piernas de la mujer. Tenían sus faltas, pero al apoyarse unos con otros pudieron realizar una perfecta convivencia. Así también en la iglesia. Aunque todos tengan sus faltas, si se apoyan entre unos con otros, podrán ir edificando bien la iglesia. En el versículo 12, dijo, A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Creciendo en Jesucristo, hay que llegar a la unidad de la fe. Con el corazón de Jesucristo, toda la iglesia hay que llegar a la unidad de la fe. Dijo que se conforme a la plena estatura de Cristo, hasta la medida de Cristo. Debemos crecer hasta la plena estatura de Cristo, hasta la medida de Cristo. Su moralidad, su intelectualidad. En poder, hay que crecer hasta la medida de Jesucristo. Dijo, a una humanidad perfecta. Esto simboliza la iglesia. Como un cargo dentro de la iglesia es lo mismo que los miembros del cuerpo, hay que cooperar entre unos con otros. Versículo 14. Así ya no seremos niños, arandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Dijo, así que ya no seamos niños. Esto muestra que dentro de los fieles hay gente como niños y otros crecidos. Los niños toman la leche. Los adultos comen comida dura. Los adultos comen comida dura. Pero a medida que va creciendo, hay que ir creciendo hasta llegar a ser adulto. Nosotros, para llegar a ser adultos, debemos comer alimentos duros. Cuando aprendemos acerca de la Biblia y en la comprensión de la verdad, también existe quien entiende fe como de un niño que toma leche. Los niños, aunque solo tomen leche, se mantienen saludables. Pero a los fieles adultos no es suficiente solo tomar leche. Hay que comer alimento más duro. El alimento duro se refiere a la profunda, noble, verdades espirituales. Si nosotros comemos el alimento espiritual dura, crecemos comiendo profunda verdad. Cuando vamos batallando la buena batalla de fe, podremos ir cumpliendo la salvación. Por eso, dice, no debemos ser zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Sino que la fe debe progresar y crecer como un adulto. Aquí aparece artimañas del hombre. Esto es engañar a otro con ardir y artificio. Dentro de los cristianos hay muchos que engañan con palabras lisonjeras y artimañas. Pablo enseñó la palabra de Dios claramente, sin confusiones. ¿Quién sea el que hablase, si no estaba acorde a la palabra de Dios, estaba engañando? Pareciera ser verdad, pero eran engaños. El diablo viene con falsedades y engaña a los fieles. Hace que se aparten de la verdad. Por lo que se debe cuidar de las artimañas del hombre. También dijo por astucia y los artificios. El diablo tienta de manera sutil. Los que son niños en la fe caen fácilmente en la tentación. También zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Los fieles no deben andar tambaleando en las tendencias mundanales. Si andan siguiendo secularismo en el hedonismo del mundo. Ideas como el falso misticismo no podrán crecer en la fe. Nosotros debemos comprender la verdadera enseñanza, la palabra de Dios. Con esa verdad el espíritu del fiel irá creciendo. Y nosotros debemos ser fieles que en todo seamos obedientes en la voluntad de Dios y darle la gloria a Dios. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Debemos crecer hasta la medida de Jesucristo. Al principio, cuando apenas nos hemos renacido por creer en Jesús, éramos como niños, con espíritu de niños. Primera de Corintios 3.1 Pero es mandato de Dios de que ese espíritu como niño crezca hasta la madurez de Jesucristo. Debe crecer poder espiritual, crecer en sabiduría espiritual y en conocimiento, en justicia y verdad, en santidad y sinceridad. En amor, en amor, etc. Todo esto debe de crecer. Hay que ser de espíritu crecido. Dice que nuestro Señor Jesús también creció en sabiduría y estatura. Que haya crecido en sabiduría significa que creció el espíritu. Si vemos en Mateo capítulo 5, versículo 19. En el cielo hay grandes y pequeños. Serán alguien grande en el cielo si tiene el espíritu crecido. Pero si su espíritu renacido se queda como la de un niño, será alguien pequeño. Cuando el fiel cree en Jesús y renace, todo su espíritu renace. Y tiene que crecer ese espíritu y comer de alimentos duros para que su espíritu pequeño siga creciendo. Aquel que ha crecido comiendo alimentos duros será alguien grande en el cielo. Aquel que ha crecido porque ha sido obediente en la palabra y moldeado según la palabra, tiene recompensa según esa medida. Y aquel que no ha crecido mucho también tiene su recompensa acorde a su tamaño. Algunos son semejantes a las personas que dicen en 1 Corintios 3.15. Son aquellos que, si no crece en el área espiritual, será como un hombre que sale desnudo de una casa en llama. Tendrá una salvación vergonzosa. En el versículo 15 dijo, al vivir la verdad con amor. La manera de crecimiento de los fieles es que tiene que comer alimento duro. Esto es, comprende la profunda verdad. Y luego es actuar acorde a la verdadera palabra entrando en el mundo del amor. En la verdad con amor, en amor, actuar según la palabra, ese espíritu crecerá. Dijo, creceremos hasta ser en todo como aquel. Esto significa crecer hasta asemejarnos a Jesucristo. Nuestro propósito es ir creciendo a ser semejante a Jesús. Esto es de por vida. Hay que correr la carrera hacia la meta, hacia Cristo. Versículo 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Como todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, es lo mismo para nosotros los fieles. Prioritariamente hay que esforzar a crecer su propio espíritu. Y luego relacionarse con otros fieles. Cada uno tiene dones y gracias diferentes. Según la medida de dones que tiene cada uno, hay que usarlos colaborando unos con otros para la edificación de la iglesia. Por eso hay que ir levantando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, edificándose. Punto 5. Quítense el ropaje de la vieja naturaleza y vístanse del ropaje de la nueva naturaleza. Versículo 17 al 24. Versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dijo, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Todo lo que los paganos e incrédulos hacen es vano. No tiene propósito ni frutos. Tampoco tiene esperanza hacia Dios. Su propósito de vida es vacía. Pero nosotros los fieles tenemos un propósito en Dios. Versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Esto está diciendo el estado de los paganos. También en el versículo 17 se habló de pensamientos frívolos. Se oscurece su entendimiento, son ignorantes, se le endurece su corazón. Por eso se apartan de la vida que proviene de Dios. Dijo, por la dureza de su corazón, nuestro corazón no debe volverse terco. Hay que ser manso y humilde. De esa manera podremos aprender de Jesucristo. Si los fieles no viven por fe y siguen a este mundo vacío, su entendimiento se le oscurecerá. Por eso no podrán comprender la verdad. Después dijo, a causa de la ignorancia que los domina. Por ser ignorantes, dejan la verdad. Luego dice, por la dureza de su corazón. Porque el corazón se le vuelve más terco cada día, no pueden recibir el mover del Espíritu Santo. Por eso se apartan de la vida que proviene de Dios. Se detiene la obra de la vida de Dios. Por eso nosotros los fieles debemos mantenernos firmes sobre la verdad y seguir a la palabra. Así irá creciendo nuestro entendimiento, comprenderemos más la verdad y la obra de la vida será más abundante. Versículo 19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Así que los que no creen actúan inmoralmente y codiciosamente. Esto es pervertir sexualmente. Tener actos lascivos. Los fieles, si se pervierten, caerán en estos pecados. Por eso siempre debemos estar portándonos bien y despiertos. Versículo 20 No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Nosotros que no fuimos enseñando de esa manera, debemos vivir como nos ha enseñado la palabra de la verdad. Versículo 21 Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. En Cristo está la verdad. Y escuchó directamente esa verdad de Jesucristo. Así también, como escuchamos esa verdad, llegamos a creer en Jesús y conocerlo más. Versículo 22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dijo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. En el corazón de los fieles están las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Estas dos se rebelan y pelean. Esto es lo que se llama guerra interior. La vieja naturaleza, seguido por la tentación, siempre quiere pecar. La nueva naturaleza, guiado por el Espíritu Santo, quiere amar y obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros los fieles, si seguimos a la vieja naturaleza, pecaremos. Y si seguimos a la nueva naturaleza, viviremos haciendo justicia. Nosotros debemos desechar la vieja naturaleza. Entonces podremos vestirnos de la nueva naturaleza. Versículo 23-24 Ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Cuando nosotros los fieles vivimos según el Espíritu renovado, se renovará nuestro corazón. Dijo, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Está refiriéndose al hombre de espíritu renovado. Nosotros debemos ir asemejando a la imagen de Dios. Esa imagen de Dios es verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, debemos esforzarnos y ir asemejando a la imagen de Dios siempre. Ese es el máximo propósito de los fieles creyentes. Cuando nos esforcemos en hacer la sobra de fe, podremos llegar a cumplir con este propósito. Hasta aquí concluimos con la clase número 5 de las Epístolas Carcelarias. Buen trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.